Y en nuestra agenda vial, aguas con el tráfico, porque a partir de las 7 de la mañana, transportistas se movilizarán desde 4 puntos de Ciudad de México al Zócalo. Solicitan aumento en el costo del pasaje. Partirán del Metro Puebla, en la intersección de Viaducto Río de la Piedad y Avenida 8. También del Metro La Raza, sobre Insurgentes. Del Metro General Anaya, sobre Tlalpan. Y de Avenida Observatorio, frente al Hospital ABC. Y también, aguas con el tráfico, porque a las 2 de la tarde, estudiantes del CCH Azcapotzalco marchan de la estación del Metrobús La Bombilla a la Torre de Rectoría de la UNAM. Esto para conmemorar un año de la agresión que sufrieron por parte de grupos porriles.